¿Qué es la dirección de la mujer en cuanto al seguimiento de los tratamientos de apoyo? Por ejemplo, porque nosotros tenemos el equipo de interdisciplinario que está la psicóloga, la abogada y si Dios quiere, ojalá que se nos dé tener también un trabajador social que es muy importante pero que tenemos la posibilidad, ojalá se de pronto, con ellos. Ellos van a evaluar, lo van a ubicar por el tipo de problema y lo van a ubicar también por el lugar de domicilio de la gente para trabajar en conjunto, en este caso la dirección de la mujer del municipio, por ejemplo, donde trabaja con las salas periféricas para atención de psicólogos o lo que necesite, que haga que la gente le sea a su vez, es gratuito y que a su vez le sea accesible en cuanto a llegar al lugar. Hay situaciones que necesitan capaz que una sesión cada una vez por semana, dos veces por semana o lo sostienen con cada 15. Esto depende, son todos hechos muy puntuales que de afuera son parecidos pero que en realidad son, como dicen siempre, cada casa es un mundo, a veces cada casa es un universo porque tiene más de un mundo, pero se trabaja en conjunto, se trabaja también en conjunto con la dirección de niñez que viene a ser la parte asistencial que antiguamente hacía todo el tribunal de menores. Se dividió y se está trabajando con dirección de niñez que también hay muy buen contacto y un contacto permanente, así que eso también es importante. La gente suele ir a veces con los problemas de los chicos a niñez, niñez de ahí los hace venir a denunciar pero ya ellos toman la intervención. Así que si por ahí les da un poquito de, yo les digo un poquito de cosas para que la gente si yo me pongo a hablar con lenguaje técnico como si escribieron en sumario por ahí no me entienden y choca más. La gente que por ahí no se anime a venir directamente a la comisaría puede ir a la dirección de la mujer, puede ir a la dirección de la niñez, que ahora les doy yo la dirección, el teléfono no me lo acuerdo mucho en este momento pero la dirección sí, la tenemos a mano, donde por ahí van a plantear la situación, ellos lo ven y nos llaman, va a ir tal persona, nosotros le recomendamos que inicie la denuncia, a veces la gente necesita primero alimentar el espíritu y a partir de ahí a partir de ahí determinar cómo va a denunciar, en situaciones graves nosotros no le pedimos la denuncia, o sea directamente donde tomamos conocimiento intervenimos. La dirección de niñez está acá en calle Ituzahingó a la misma altura de la comisaría sobre calle Ituzahingó, casi esquina Italia y la dirección de la mujer está a la vuelta del municipio, en Mariano Moreno Casilavalle. Es cierto que en este tipo de problemáticas si la víctima misma no acciona no habría denuncia, la realidad es que como generalmente la persona que lo sufre está entre comillas privada porque está sometida, porque tiene miedo, puede venir alguien de afuera, exponerlo y nosotros le vamos a dar el curso, aunque después, de dar curso a la situación, aunque después fiscalía, juzgado, quien intervenga, la llame a ratificar. Pero no es que no se lo va a escuchar, se escucha, se puede dar el primer paso y tenemos la ventaja de que las autoridades nos reciben ese primer paso porque se entiende que es una situación donde la víctima directa está bastante trabada, por decir de alguna forma, para salir solita y arrancar el viaje. Se ha ido mejorando eso, ¿no? Con respecto a años anteriores, por lo menos se ha puesto en marcha toda esta estructura y esta forma de facilitar que la cosa encuentre un caos. Sí, aparte, bueno, por desgracia esto se pone en marcha porque hay situaciones, hay. Y no solo acá, por ahí la gente dice, no, Luján está terrible. Yo estuve trabajando, por ejemplo, cuatro años en Moreno y, claro, si yo me pongo a comparar lugar por lugar, la idiosincrasia de cada lugar es distinta. Ahora, en todos lados es terrible. Esta comisaría de la familia, vamos a nombrarlo correctamente, ¿tiene jurisdicción para qué localidad? ¿Para el partido de Luján solamente? En cuanto a la instrucción de sumarios y actuaciones, el partido de Luján. Hay hechos que por su gravedad o por su nudo, su fondo, también interviene. Pero sí las otras comisarías están abiertas a ello porque la atienden y se comparte el equipo. Nosotros recibimos, sobre todo el equipo, no tanto la comisaría en sí, sino el equipo interdisciplinario, que son los profesionales, la psicóloga, la abogada, recibimos comunicaciones de hechos de otros partidos que, por proximidad, ellos sí trabajan en el gabinete. El gabinete está abierto para otros partidos. Y de repente, gente que no sea de acá y tiene problemas, que también se puede acercar para que la podamos asesorar, ¿cómo lo tiene que hacer? Es fundamental. Repetimos el teléfono, por favor, y la dirección en tal caso. 4.37, 3.30, estamos en las heras 381, arriba de la comisaría primera. Que la gente a veces no viene por ahí porque es de noche y le pasa algo a las 3 de la mañana. La comisaría está abierta a las 24 horas del día. Es una comisaría, tiene una guardia. El equipo no está, si es una situación de suma gravedad, el equipo va a bajar y si no se le va a diagramar la entrevista. Pero la atención y la recepción de las denuncias y de los problemas está a las 24 horas del día.